El presidente del Instituto Nacional Electoral Lorenzo Córdoba participó en el panel de las elecciones de las elecciones de 2015 organizado en la Feria Internacional de Libra de Guadalajara. Ahí destacó la labor de la autoridad electoral al organizar y hacer frente a problemas y a riesgos registrados durante ese proceso electoral, pero también resaltó lo que consideró como uno de los resultados más importantes del mismo, la asistencia de la ciudadanía a las urnas, porque con ello logró apropiarse a la elección y decirle no a la violencia política y al boicot electoral. Lorenzo Córdoba aseguró que la construcción de la democracia es una responsabilidad colectiva que le toque en primera instancia roles fundamentales a las autoridades electorales, y en ese sentido que bueno que estén sometidos al escrutinio, a una crítica lo más objetiva que sea posible y tan severa como sea necesaria, porque esa es la manera en la que las autoridades electorales pueden reforzarse en un contexto democrático. Pero también hay un rol que tienen que jugar los gobiernos, los partidos políticos, los medios de comunicación y los ciudadanos, porque la construcción de la democracia es una construcción colectiva en la que cada quien, cada uno de sus actores tiene un rol definido, y si alguien no cumple con su responsabilidad en la creación del juego democrático, corre el riesgo de agotarse.